¿Cómo están? Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. A 17 meses de la administración de Remberto Estrada Barba, la cifra de ejecuciones asciende a 316, el triple en comparación con el trienio de Paul Carrillo de Cáceres, donde se registraron 104 casos. Es decir, en la presente administración que preside el Partido Verde se ha realizado una ejecución cada 49 horas, pero súmale los decesos por asaltos, robos, violencias, etcétera, etcétera, etcétera. Un nivel histórico de inseguridad en la corte historia de Cancún. Estrada Barba asumió la presidencia de Benito Juárez el 30 de septiembre de 2016, tras una meteórica carrera política que lo encumbró en el poder. Al cierre de ese año se contabilizaron 20 ejecuciones. En 2017 el asombro fue de mes en mes, pero el último trimestre quedó marcado al ser el más violento. Octubre 31 muertos, noviembre 28 ejecutados y diciembre 31 ejecutados. En el 2018 no pasaron ni 15 minutos de iniciar el año cuando Cancún ya registró a su primer ejecutado del año. Enero culminó con 38 ejecuciones, cifra jamás antes vista en Cancún. Fueron 6 las mujeres ejecutadas, una de ellas menor de edad y el resto fueron hombres, entre ellos un menor de tan solo 13 años. En el mes de febrero fueron 27 las ejecuciones y en lo que va de marzo, hoy día 6, van 4 los crímenes. Doble ejecución en una clínica, hallazgo de un cuerpo en la región 260, al parecer un exagente federal y otro en la región 259. La administración del verde Renberto Estrada Barba está teñida de sangre y de complicidades. La detención de José Francisco alias El Chalpa pone al descubierto el hilo de la badeja, un sujeto que elaboraba desde el año de 2005 en la administración pública, pero que en la actual se encumbró. Y recientemente fue detenido por elementos de las fuerzas federales como parte del operativo Escudo Titán y fue señalado como operador financiero del cártel de Jalisco Nueva Generación en Quintana Roo, encargado de lavar dinero a través de empresas fantasmas. Este personaje es nada más y nada menos que el jefe del departamento de inspectores en vía pública del gobierno de Renberto Estrada, una dirección que vigila los negocios en Cancún, en el que muchos, por cierto, han bajado las cortinas por las extorsiones y otros más han sufrido asaltos. ¿Cuántos más chalpas estarán cobrando un sueldo de los dineros del pueblo para dañar la tierra que nos albergó a todos? Por ahí se comenta y se rumora que el sujeto tenía negocios con los hijos de Delia Alvarado, la eterna secretaria del Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Benito Juárez. Un tuit que dio revuelo y muy comentado fue el de arroba voto de castigo 66 en el que se lee trasciende. El inspector de fiscalización detenido por la Policía Federal de Cancún reportaba directamente a la oficina de Rafael López Saavedra, secretario privado de Renberto Estrada. Las mafias en el gobierno hacen de las suyas bajo el amparo del poder, sintiéndose intocables. La prevención ha sido un fiasco en seguridad, por lo que si hay un culpable de la creciente ola de violencia e inseguridad que se vive en Cancún, se llama Renberto Estrada Barba, quien a sus 30 años ha destruido lo que muchos construyeron con esfuerzo y corazón, un polo turístico de alcance mundial y lo peor, que piensen reelegirse. Hasta la próxima.